Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de varios temas que giran en torno a una misma cosa que es la sustitución del E3 por todos los eventos que vienen en los próximos días. Como bien sabéis el E3 no se va a dar porque las empresas no lo quieren y vamos a ver un montón de eventos los cuales van a estar encabezados por este del día de hoy. Empezamos fuerte con el Summer Game Festival, un evento en el cual veremos la hora en las diferentes partes del mundo para que nadie se lo pierda y hablaremos de cuál puede ser su contenido. Hablaremos aquí, hablaremos en los directos esta tarde de 7 a 9 y cuando finalice ese directo dará lugar el evento que comunicaremos aquí mañana todas las novedades, las que presente Geoff Kingsley en su evento. Aparte de esto, de hablar de lo que van a presentar hoy en el Summer Game Festival, hablaremos de Capcom. ¿Por qué? Porque Capcom como podéis ver aquí ha hecho spoiler de lo que vamos a ver en su presentación. Una presentación que tendrá lugar el día 12 de junio, este próximo lunes. Y claro, cuando tú vas a hacer una presentación para el 12 de junio y ya estás avanzando títulos, hombre, estás haciendo spoiler. Y creo sinceramente que a lo mejor no es lo mejor que pudieras hacer. A no ser de que el día 12 tengas tantas cosas que anunciar que esto sea un caramelito para que la gente vaya haciendo boca. Ya veremos. Veremos lo que pasa. Vamos a ver qué títulos ha anunciado ya Capcom de manera oficial que veremos el próximo día 12. Y aparte de lo de Capcom, hablaremos también de lo de Microsoft. ¿Por qué? Porque de Microsoft sabemos una lista de juegos los cuales probablemente estén en el evento de este domingo día 11. Aparte de Starfield. ¿Por qué? Porque en anteriores E3, como podéis ver aquí, o en anteriores eventos Showcase, el del año pasado sin ir más lejos, se anunciaron 14 juegos de los cuales a día de hoy no se sabe nada. Y por lo tanto ahora veremos cuáles son esos 14 juegos que muy probablemente veamos este domingo en la presentación de Xbox. ¿Ok? Quedaros si queréis ver todo esto y también os invito a los directos de la Plataforma Morada porque hablaremos de estos temas también más largo y tendido. Pues bien, vamos a empezar a hablar del primer tema del día de hoy, que es el Summer Game Festival. Lo primero que tengo que deciros es que para todos los que estéis aquí en Europa, el horario será a partir de las 9 de la noche. Los que estéis en el otro lado del charco, aquí tenéis las horas, ¿de acuerdo? Para poder haceros vosotros vuestros cálculos, si estáis en América del Norte o estáis en Latinoamérica o América del Sur. ¿Ok? Como podéis ver aquí, a partir de las 9 se podrá ver por YouTube, por Twitch, por Twitter, por TikTok y por Steam. O sea, vas a poderlo verlo por todos lados. El evento de Jeff Kingsley, a día de hoy, dice que contará con Mortal Kombat 1, Alan Wake 2 y Fortnite la nueva temporada. Esto ya está confirmado. Pero, aparte de esto, sabemos que va a haber unos anuncios muy importantes por parte del resto de compañías. Y lo que queda en el aire es ver si PlayStation y Xbox hacen alguna aparición aquí en este evento anunciando algo nuevo o algo que vaya a salir, que ya sepamos, ampliándolo en este evento. Os recuerdo que todos estos eventos del Summer Game Festival, que el señor Jeff Kingsley está llevando a cabo, son unos eventos los cuales se han nutrido de la baja de L3. Como lo veis, L3 se ha dado de baja porque las empresas no han querido ir a desembolsar dinero allí. Y este señor, Jeff Kingsley, ha aprovechado el momento para crear este evento donde acumula a todas las empresas que están dentro del sector que quieran participar en un evento el cual va a tener una audiencia a nivel global. Y lo va a hacer en un evento el cual va a tener una duración considerable dentro de lo que es la normalidad. O sea, un evento bastante contundente. Otra cosa es que el tema del evento convenza a todos y otra cosa es que el tema del evento nos haga felices a todos. Porque, evidentemente, para gustos colores y seguro que habrá gente muy contenta y gente muy descontenta. Pero hay que agradecer, al menos a Jeff Kingsley, que aún haciendo de esto su negocio, porque al fin y al cabo su negocio, porque las empresas que están aquí le pagan, etcétera, etcétera, por lo menos tenemos un evento donde poder ver las cosas concentradas, como hacía antes el E3. Por lo tanto, pese a lo que veamos esta noche, pues por lo menos hay que agradecer que esto se acabe dando. Porque si no, tendríamos a todas las empresas, cada una por su lado, y tendríamos que ver más eventos. Hablando de esto, vamos a hablar de Capcom. ¿Por qué? Porque Capcom, como podéis ver aquí, ha anunciado a través de Twitter los lanzamientos para el próximo evento que tiene el día 12. Y como podéis ver aquí, ha hecho spoiler de lo que estáis viendo en pantalla. Dragon's Dogma 2, Exoprimal y Ghost Trick son tres de los eventos de los videojuegos que vamos a ver en el evento. Y aquí te han sacado algunas imágenes para que vayas abriendo boca. Si me preguntáis a mí, ¿esto está bien, esto está mal? A ver, esto desde mi punto de vista y opinión está bien si dentro de tres días, el lunes, nos ponen delante una presentación la cual estos tres videojuegos sean simplemente el caramelito de lo que venga después, que tiene que ser mejor. Porque si el día 12 nos empiezan a hablar de cosas que ya están en el mercado o cosas que ya sepamos, empezando por Street Fighter, por ejemplo, y no nos dan más contenido que ampliar la información de estos tres juegos y poco más, evidentemente va a ser una desilusión muy grande. Y este método de anunciar lo que van a lanzar antes de que se produzca, honestamente me parece que es un poco, desde mi punto de vista y opinión, es un poco, no sé, que puede hacer que el evento sea un poco más decepcionante. Porque ya te has enterado de tres juegos que van a salir, que mucha gente ya sabía que podían salir, pero ahora lo has confirmado de manera oficial y encima le has puesto imágenes a través de Twitter, etc. Pero bueno, ya veremos lo que sucede el próximo día 12, esperemos que Capcom tenga ases guardados debajo de la manga y nos sorprenda con grandes títulos y juegos. O bien, nos sorprenda con un montón de remakes, que también puede ser. Y por último vamos a hablar del tema probablemente más interesante del día de hoy, que es intentar jugar a adivinar lo que presentará Microsoft el próximo domingo. Y claro, como podemos ver aquí, Xbox, en el pasado Xbox Showcase del año 2022, presentó un montón de juegos y hay 14 de ellos, de los cuales todavía no se sabe absolutamente nada. O bien, lo que se sabe es que han sido retrasados. ¿Ok? Entonces vamos a ver la lista de estos juegos y vamos a ver entre todos lo que se puede esperar para este domingo en la presentación de Xbox. Como podéis ver aquí, la lista de juegos es esta de 14 juegos que vamos a ir viendo aquí en grande. Como por ejemplo, el ARA, un videojuego para PC Game Pass. Este videojuego que estáis viendo aquí en pantalla. Un videojuego el cual Xbox Game Studios presentó, pero todavía no se sabe nada. Entonces, ¿este es muy probable que salga? La respuesta es que parece que sí. Por esto que os digo, porque técnicamente se anunció el año pasado y por el momento no sabemos nada. ¿Ok? Con lo cual, el ARA, muy atentos todos que podemos verlo este domingo. Luego tenemos otro, que es el ARC 2, pero este ha sido retrasado a 2024. Con lo cual, probablemente veamos cosas del ARC 2. La respuesta puede ser que sí. Pero, como sabemos que el retraso es hasta el 2024, por lo menos de este, tenemos algo más de información. Aparte de que en el videojuego sale Bin Diesel como personaje principal, el cual sorprendió a propios y extraños en la presentación del videojuego. Aquí tenéis a Bin Diesel. ¿Ok? También vimos el tema de Cocoon. Un videojuego que, como podéis ver aquí, se presentó en el Showcase del año 2022. Y por el momento no tenemos ninguna noticia. Este videojuego, probablemente, también veamos cosas de él el próximo domingo. ¿Ok? Tomad nota que ya llevamos un par, los cuales, muy probablemente, veamos información de ellos en breve. Aparte de esto, también vimos este de aquí. A Udwin Chronicle. Un videojuego del cual tampoco se sabe absolutamente nada desde el día del lanzamiento en el E3 barra Showcase, que sustituyó al E3 del año 2022. ¿Ok? El del año 2022. Este título de aquí. Tampoco sabemos absolutamente nada. También tenemos el Erevan. Otro título, el cual se presentó en 2022. Y no hemos sabido tampoco nada. Probablemente de este también tengamos alguna noticia, fecha de lanzamiento, lo que sea. Pero algo probablemente vamos a ver. También tenemos el Flinklock. Este videojuego de aquí. Un Flinklock. El cual se presentó en la Gamescom. Y fue anunciado también para Xbox. Con lo cual, el Flinklock probablemente tenga puntos para verse en este Xbox Showcase. Aparte de esto, tenemos Forza Motorsport. Que creo que este, creo, honestamente, que nadie debe estar extrañado de que veamos esto en la presentación del domingo. Pero de este sabemos que va a venir el tema. Y por lo tanto, se da por hecho que veremos ampliada la información. Ir poniendo vosotros en la caja de comentarios cuáles creéis que van a aparecer este domingo. ¿De acuerdo? Pero aquí hay una, bueno, un bingo, una lotería. La cual parece que muchos de estos juegos tienen números para verse. También tenemos el Hollow Knight Silksong. Otro videojuego. El cual ha sido revelado. Pero no sabemos la fecha de salida. Y, por el momento, mantenemos, ¿de acuerdo? El anonimato de, oye, esto cuándo aparecerá en Xbox. Probablemente veamos algo más de Hollow Knight este domingo. Luego tenemos el Lightyear Frontier. Este videojuego de aquí. Y un videojuego el cual tampoco hemos tenido ninguna noticia desde el Showcase del año 2022. Con lo cual también apunta que vaya a tener muchos números. Al igual que este Party Animals. Otro videojuego de mascotas. El cual, a día de hoy, pues no sabemos más bien nada. ¿De acuerdo? Y este Party Animals. Honestamente, pues... En principio, debería llegar más pronto que tarde. Y es el tráiler oficial del videojuego. El cual, probablemente, ahora veamos este domingo. ¿Ok? Es una especie de Fall Guys, para que me entendáis. De Xbox. ¿Ok? O para Xbox. O de la plataforma de Xbox. Os recuerdo que Fall Guys es un videojuego que primero salió en las plataformas. En este caso, de la competencia. De PlayStation. Y ya, por último, estos juegos que algunos hay que dar por hecho que no vamos a ver. Y otros que probablemente sí que los veamos. El Replay Set. Este de aquí. Que es el segundo tráiler oficial. Probablemente veamos información. ¿Ok? Un videojuego que llama mucho la atención por su arte. Desde el punto de vista del tema de gráficos. Llama la atención. Y este de aquí. Lo que sí que tenemos que tener claro. Es que no creo que lo veamos ni ahora ni nunca. ¿De acuerdo? Porque Stalker 2. Un videojuego del cual. Evidentemente ya sabemos por sus problemas que está pasando. Por la guerra de Ucrania. Y por el tema sobre todo del estudio. El cual, aunque no ha negado que el juego se vaya a cancelar. A día de hoy todo esto tiene una pinta tremenda. De que o tarda mucho en llegar o se acabará cancelando. De hecho, devolvieron el dinero de las reservas. Evidentemente Stalker 2. Aunque ya hemos visto en anterior showcase. Parte de este videojuego. Un videojuego el cual fue muy apoyado por Xbox. Por motivos de fuerza mayor que vosotros y yo entendemos. El tema de la guerra de Ucrania. Creo sinceramente que no lo veremos este domingo. ¿Ok? El que sí que veremos es el tema de Starfield. Un Starfield el cual, como ya sabemos hasta la fecha de salida. Este Starfield tendremos toda la información. Y esperemos que a propios y a extraños, fanboys y haters. El videojuego no defraude. Lo digo desde el punto de vista de que a todo el mundo le deje contento. Porque al fin y al cabo Starfield es un videojuego el cual, con todos los retrasos que ha tenido, hay que tener fe en él para que salgan bien las cosas. Una cosa es si eres fanboy o hater de una compañía que lo vas a ver con muy buenos ojos o con malos ojos. Pero bueno, yo sinceramente os lo digo, como lo digo también en los directos de la plataforma morada, que Starfield para mí es un videojuego muy esperado y espero que salga muy bien. Porque honestamente, un videojuego de estas características, si sale bien, es un beneficio para todos. Entre otras cosas porque también lo podrás jugar en PC, si no eres usuario de Xbox. Con lo cual, esperemos que aquí Bethesda y el tema de Xbox hagan un buen trabajo. Y con este sí que puedan hacer un lanzamiento mucho mejor que, por ejemplo, el último de Redfall. ¿De acuerdo? El cual defraudó hasta la propia Microsoft. ¿Ok? Entonces esta es la lista de juegos. Luego tenemos el Warhammer 40.000. Una versión que ya también se sabe que ha sido retrasada. Warhammer, el cual tiene un público muy fiel a toda esta franquicia. Pero ya sabemos que ha sido el juego retrasado. Y que por lo tanto, de toda esta lista, entre Warhammer y el tema de Stalker, los otros que hemos visto de videojuegos, probablemente muchos de ellos los veamos este domingo, como parte del contenido de Xbox. Lo que faltará por ver es si Xbox traerá nuevos títulos de esta lista que no hayamos visto para ampliar todavía más el catálogo de los juegos que vayan a llegar a Xbox. O simplemente se limitará a traer esto que ya vimos el año pasado, a actualizar fechas. Dicho todo esto, lo que yo espero para el evento de Xbox del domingo, honestamente, que saquen títulos que no sepamos de todos esos estudios que están trabajando, ver la fecha de lanzamiento del Hellblade 2. Espero, a ver si pueden, que saquen algo de Indiana Jones, ya sea para Xbox o sea multiplataforma, que eso es otro tema porque la franquicia pertenece a Disney porque es de LucasArts, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos, pero yo espero que dentro de lo que falta por saber, pues entre Fable, Indiana Jones, perfecto, ya no lo pido porque se reinició el videojuego según salió en las filtraciones, ¿ok? Veamos cosas las cuales merezcan la pena. Ponme tú lo que opinas en la caja de comentarios, ¿ok? Y yo hasta aquí dejo el video de hoy. Por aquí te dejo un video anterior, por si te lo has perdido, y por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales, entre los cuales te dejo el canal donde resubo los directos de la plataforma morada, por si lo quieres ver aquí en YouTube, donde tratamos temas altamente interesantes, generamos debate alrededor de todos esos temas que vemos también en el canal de videojuegos, en la tecnología, etc. Y yo sin más, me despido recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!